La recuperará Lodeiro. Son cuatro. Cinco contra dos. Chávez para liquidarlo. Chávez, 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 Chávez. ¡Ambita dispara! ¡Gol! ¡Vocas! ¡Chávez! Para que se libre en el 4, para que lo flote el corazón, para que con calma, con tranquilidad comparece el Guillermo Gustavo, para que sí, para que el pibio diga que fueron 4, a los 31 sigue el negro, el negro Andrés Chávez, el segundo de su cuenta personal del cuarto para Boca, a los 31 del segundo tiempo gana Boca, y ahora golea, Boca 4, Aldocibi 1, Andrés Chávez el autor del gol. Casi todo Aldocibi en el área de Boca o cerca de ella, a su juego lo llamaron a Chávez, bien Lodeiro, él roba, él fue uno de los dos que presionó en tres cuartos propio, entendió que había pase, en esta toma se va a ver excelente, Chávez bien abierto a la izquierda, del otro lado va a quedar bien abierto Palacios, superioridad numérica, palo descubierto por Vega, corrió el arco un par de metros hacia atrás Chávez para otro festejo de los suyos.